He viajado en la América De norte a sur, de isla a monte De bosque a playa De nieve a sabana He viajado en la América Buscando arpa sagrada Anciana ceremoniosa Para irme a emborrachar Por toda la América De norte a sur, de isla a monte De bosque a playa De nieve a sabana De nieve a sabana De nieve a sabana De foca a llena De serpiente a reno De neve a sabana